Me han solicitado que hable sobre el Aza Capital. ¿Será una estafa? ¿Será algo legítimo? Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y si no me recuerdo, pues dicen que está en Colombia. Y bueno, vamos a ver de qué va. Convierte tu dinero en inversiones. Construye un futuro financiero sostenible con inversiones inteligentes. Potenciemos tu inversión fusionando la inteligencia artificial con instrumentos financieros de renta fija y renta variable. El resultado de inversiones sostenibles y altamente rentables como nunca antes. Bueno, actualmente muchas estafas están usando la inteligencia artificial como justificación de dónde provienen sus ganancias. No por eso significa que todo lo que ofrezca inteligencia artificial se estafa, pero es la tendencia al día de hoy. Como en su tiempo lo fue el arbitraje. Como en su tiempo lo han sido las ICOs. Como en su tiempo lo han sido mil y un cosas. O sea, por ejemplo, la web 3.0, los NFTs. Y así como que existen ciertos tipos de tendencias. Destacados en menos de renombre internacional. Que bueno, estoy buscando si se puede dar enlace, pero no me permite por algún motivo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Tu camino hacia la ley de alta financiera comienza aquí. Una de las inversiones puede parecer complejo, pero en la de las inversiones lo hacemos sencillo. Aquí encontrarás dos productos diseñados para maximizar tus ganancias. Sin complicaciones, estados para acompañarte en tu viajes y el crecimiento financiero. Con nuestro enfoque de gestión prudente. Renta fija 2.0. Te hace un retorno mensual fijo de 3% sobre tu capital invertido. Ideal para que busquen, quieres buscar estabilidad y tranquilidad. Bueno, algo legítimo genera pues un 15% al año. Está por encima, no está tan disparatado como lo que estoy acostumbrado de esta estafa. En este mundo de estafas que son por encima del 1000%. Pero esto pues sí, definitivamente sí es una red flag. No tan grande, pero lo es. Vamos a ver. ¿Currenta varía el 2.0? Bueno, el que tenga el 2.0 me hace pensar que existe una versión 1.0. O que simplemente no es decir el número. Lo cual me hace pensar que esa versión previa colapsó. Y ya sacaron el rebranding. O le pusieron como que el número 2. Pero casi siempre que te topas con esto. Significa que lo primero pues ya dejaron de pagar. ¿Habrá hecho el poder de la inteligencia artificial para descubrir las mejores oportunidades? Relájate mientras nuestros egoísmos se encargan del trabajo oro por ti. ¿Estás listo para dejar que tu dinero trabaje más inteligentemente? Que bueno, no está describiendo a detalle de qué va. Simplemente justificación. A ver qué dice. Llevar tus inversiones al siguiente nivel. ¿Venta variable? ¿Represente innovación hecha de realidad? Nuestro robot de negociación intradía. Equipado con algoritmos avanzados y análisis de mercado en tiempo real. Te ofrece una plataforma de inversión inteligente, eficiente y apta a tus necesidades. Mejores características para invertir de forma inteligente. Inversión desde 500 dólares. Inversión de 500 dólares. ¿Abrías las puertas? ¿Ok? Podrías poner tu capital a trabajar desde un horizonte y inversiones 10 meses en delante. Vais mucho el tiempo que te tienen. Seguramente te van de ofrecer una mayor recompensa si inviertes más tiempo. Porque el objetivo es que tengas tu dinero mucho tiempo aquí. Tus ganancias llegan de forma puntual de lunes a viernes a las 4, permitiéndote disfrutar un flujo constante de ingresos que puedes retirar el precio como mejor te prefieras. Mantén siempre al tanto de inversiones cada día a las 4 pm hora de Nueva York. Si eres un informe detallado y transparente sobre el desempeño de tu portafolio, gracias a nuestro avanzado bote de análisis. Fondo de emergencia, tu tranquilidad es primordial para nosotros. Contados con fondos de emergencia, especialmente diseñado para sobrevivir tendías. Resguardar tendías desafiantes del mercado. Pues si se habla de que si tendría que ir sin descanso, obtendrías rendimientos. Que si, si hay que existen estos supuestos reportes. Pero lo que debería haber es una cuenta auditada. Que a fin de cuentas pues no vale la pena. Te permite observar cómo crece tu capital. Seguro con la esa capital. Cual altura, bueno. A ver, tengo el control de tus inversiones. Comienza a invertir de forma ágil con nuestra plataforma. Retiros. Con un solo clic. Mantente al tanto de tus inversiones en tiempo real. Consultas. Despejar tus dudas. Soporte. Ok. Bueno, lo que estoy buscando sería el registro entre alguna autoridad reguladora financiera. Cosa que no veo por ningún lado. Y también me parece curioso que no me han mostrado quién es el dueño. Operamos bajo ciertos estándares regulatorios. Y de seguridad contamos con registros vigentes y códigos financieros que avalan nuestros procesos conforme a las mejores prácticas del sector. Cosa que no está disponible para ver, por cierto. Que es decir, sí, estamos súper legales, pero no te muestro nada. Operaciones precisas. Bueno, aquí es como que muy redundante todo lo que está diciendo. Nada más te están mariendo con mucha información. Pero no me muestra lo que vale la pena. Pues sí, evidentemente mientras paga todo es una maravilla. Toda la gente se queda fascinada. Pero variarle del 5 al 15 por ciento. No, pues sí, es una estafa. Es una estafa esto definitivamente. Interés compuesto. Segura inversión. Fondo de emergencia. Comisión por retiro. Retiro mínimo. Informe mensual. Ok. Innovada solución de inversión que utiliza tecnología vanguardia para maximizar tus ganancias de traer algoritmos avanzados realizados constantemente en el mercado. Invertir. Por supuesto no. Alguien que te ofrezca algo seguro y es una red flag. Operamos bajo escritos estándares regulatorios y protocolos de vanguardia para proteger tu inversión. Nuestra estrategia de diversificación inteligente. ¿Necesito ser un inversionista experimentado? Obviamente te voy a decir que no. En absoluto exactamente. ¿Qué tal taso de rendimientos que puedo esperar? De 5 al 15. ¿Cómo puedo estar seguro que mi dinero está protegido? ¿O operamos bajo los más...? Pues sí, estamos frente a una estafa bastante obvia. El porcentaje que te ofrecen no corresponde con un negocio legítimo. Entonces. Bien. Algo menor del 15% es lo que generan los tops del mundo y con toda la información a su alcance. Información que no tenemos. Ahora, no cuentan con su registro entre alguna otra vez reguladora ni financiera. La única evidencia que tienen son los textos que ponen, su palabra. Pero no tienen los registros con los que deben de contar. Y las evidencias pues no dejan una cuenta auditada de MyFXbook. Que es lo que debes de checar. Para darte cuenta de si es algo legítimo o no. Que sea una cuenta real. Que sea con un broker. Que sea confiable. Así que la única fuente verificable de ingresos es el dinero que traen los nuevos inversores. Y se usa ese mismo dinero para pagárselo a los antiguos. Lo cual lo hace en un esquema Ponzi. Así que básicamente eso sería todo. No digo que no esté pagando en este momento. Lo más probable es que se está pagando. Pero lo más seguro es que deje de hacerlo en poco tiempo. Igual los dueños de que hablan español. Si quieren acercarse a mí. Y pues aclarar eso que estoy mencionando. Está abierta la puerta. Y bueno eso sería todo. No me queda más que agradecerles por sus comentarios. Suscripciones, deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto. ¿Qué van a hacer hoy? Por lo mejor de su futuro.